Mariana Mazzucato, una de las economistas más influyentes de nuestros tiempos, ha sido embestida doctora honoris causa por la Universitat Politècnica de València en el acto de clausura del curso académico 2022-2023. Mariana Mazzucato ha inspirado programas de innovación pública en todo el mundo, también en València. Por eso yo soy tan honorada y quiero agradecerlos todos de estar aquí en València, porque València es una ciudad que no es floja. València tiene cuatro misiones y también es escogida para ser una ciudad verde por 20-24 de la Unión Europea. Según la economista, las principales crisis a las que se enfrenta el ser humano tienen un origen claro. El problema climático que ustedes han ya pronunciado no es un problema determinístico, no es simplemente que la historia nos llevó a este momento, es un resultado de las decisiones que estamos haciendo. Jordi Pérez Blanes y José María García Álvarez Coque, profesores de la UPV, han sido los padrinos de Mariana Mazzucato en el acto. En sus intervenciones han destacado sus ideas principales. Si queremos un país más sostenible, más justo y más próspero, el motor de ese avance es la innovación. Pero para ello necesitamos una innovación con propósito. Necesitamos establecer los mecanismos para definir colectivamente el para qué de esa innovación. El rector de la UPV ha analizado la sintonía de la Politécnica con el pensamiento de Mariana Mazzucato. Luchamos para ser parte del proceso de creación de nuevas industrias, de nuevas tecnologías de su implementación, tratando de acelerarlos. Tratamos de tener una visión institucional para promover nuevos sectores emergentes. Trabajamos para atraer talento. Durante el acto de clausura de curso se ha investido a los nuevos doctores y doctoras de la UPV y se ha hecho entrega de los premios a las 30 mejores tesis doctorales. También ha intervenido Pilar Ezpeleta, directora general de Universidades de la Generalitat Valenciana, que ha agradecido a la UPV su esfuerzo por atraer y formar talento y su cooperación ante retos como la gestión de la pandemia.